Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo un tag que me nominó Victoria del canal Agua y Sal y también me ha nominado después Marte Minutos Cotidianos Es el tag que se llama Termina la frase Este tag tiene gaffe porque igual que le pasó a Victoria y es la tercera vez que lo grabo y por primera vez estáis viendo que estoy grabando de noche con luz artificial, siempre trabajo con luz natural pero es que lo he grabado esta tarde he sudado después de haberme pintado me ha salido mal el vídeo, desenfocado lo he tenido que borrar, un desastre y ahora que hace más, poquito más fresquito y con este objetivo que parece que tiene un poquito más de luminosidad solamente con la luz ambiente voy a probar a ver qué tal Bueno, empecemos a ver si a la tercera bala de mi vida La primera pregunta es ¿Soy muy...? No me lo había preparado pero como lo he hecho tres veces ya pues ya me lo sé de memoria Soy muy impaciente O sea, cuando quiero algo, cuando hay algo se me dice algo, que vamos a hacer algo que vamos a comprar algo o que te parece, vamos a poner cualquier cosa en la casa me gusta que se haga ya no me gusta esperar, decir ya lo haremos en septiembre no, no, cuanto antes mejor todo soy bastante impaciente No soporto No soporto la impuntualidad La gente que no cumple sus compromisos Yo me gusta cumplir mis compromisos me gusta ser puntual Soy responsable cuando digo que voy a hacer una cosa, la hago y entonces la gente que no es así quizá espero demasiado de la gente pues no me gusta no me gusta me parece una falta de respeto hacia los demás por ejemplo, eso pues llegar tarde a algo que has quedado a no ser que haya habido un imponderable ¿no? Tercera Yo nunca En mi vídeo que hice de los 10 mandamientos hablaba de... No sé si es que me parece que este de yo nunca editando me lo salté después del segundo pero... una de las cosas que para mí es un mandamiento también, una norma de vida es que hace tiempo ya que lo sigo es o nunca digas nunca algo así había una película de la... de la gente 007 que es nunca digas nunca jamás y... pues eso entonces a mí yo no... esta la voy a pasar porque yo creo que cualquier persona en según qué situaciones se encuentre puede ser capaz de lo que menos se piensa que será capaz entonces esta no puedo decir que nunca haré algo no nunca nunca lo voy a decir qué río yo ya pues yo ya estoy cansada de trabajar llevo desde los 15 años trabajando tengo 60 ya me quedan unos cuantos para jubilarme pero son muchos años y ojalá me pudiese jubilar porque estoy cansada de trabajar la verdad 5 cuando era pequeña no quería esta ya antes cuando he grabado lo anterior ya lo he comentado y la segunda le he dado le he seguido dando vueltas y es que yo no sé que no quería de pequeña puedo saber lo que quería pero lo que no quería yo es que era una niña muy dócil y entonces no... lo que me decían que hiciese que hiciera pues lo hacía me decían vamos para acá vamos tenemos que ir de visita a casa de fulano pues yo iba yo nunca protestaba por nada entonces nunca dije ah yo no quiero esto lo otro no no a mí me parecía todo bien luego ya me volví más guerrera y más rebelde pero de pequeña no recuerdo nada que yo tenga conciencia de que no quería hacer y que y que me hicieran hacer no 6 yo en este exacto momento pues estoy cansada de hacer este tag ya por tercera vez pero me comprometí y como decía antes si yo me comprometo lo hago pero ya estoy un poco cansada porque además hace con este calor y todo espero que salga bien porque si no ya me pega un tiro 7 lo que más miedo me da hice un vídeo hablando de mis miedos en otro tag de los miedos también hablé de otros miedos entonces ahora voy a decir un miedo que no he dicho porque me parecía muy obvio muy normal que le puede pasar a todo el mundo pero en realidad es mi mayor miedo lo que pasa que son los miedos que no quieres ni pensar que vaya a ocurrir porque te causa pavor y es que a mi hija le puede pasar algo que a mi hija le tenga un accidente pueda enfermar eso es que no lo quiero ni pensar y yo creo que es mi mayor miedo 8 siempre me gustaron aquí no me acuerdo lo que he dicho antes siempre me gustaron pues yo creo que es que yo he tenido muchos gustos eso he dicho antes también que me acuerdo ya lo que he dicho yo he hecho muchas cosas y me han gustado muchas cosas y por temporadas y así una cosa que siempre siempre me haya gustado pues sí que recuerdo que ya desde pequeña me gustaba cantar y bailar y mi madre por ejemplo cuando hacíamos las hazanas que se decía ahí en mi pueblo las cosas de los sábados de fregar y barrer y eso pues mi madre cantaba mucho cantaba las canciones de su época María de la O María de las Mercedes y nosotros cantábamos con ella ella ya era muy cantarina ya desde pequeños también en su pueblo y es una cosa que cuando hay música también enseguida se me mueven los pies me gusta bailar y me gusta cantar 9 soy feliz cuando pues voy a ser muy pesada pero cuando más feliz soy es cuando mi hija es feliz cuando ya sea aquí o ahora que ya se ha ido a Tailandia cuando cuando veréis este vídeo ya se habrá ido y si las cosas ahí le van bien y y es feliz y la veo contenta con proyectos con trabajo animada motivada yo sinceramente prefiero verla feliz a 15.000 kilómetros que infeliz a mi lado sinceramente lo digo con el corazón o sea que preferiría que estuviera feliz aquí cerca eso es las cosas como sean egoístamente es así también soy feliz cuando nos reunimos con mis hermanos con mi madre pasa que somos muchos nos reunimos muy poco todos pero cuando nos reunimos estamos en una sobremesa en buena armonía charlando pues yo lo valoro en algún vídeo de favoritos lo he dicho incluso que que alguna tarde que he pasado muy unos momentos muy chulos con la familia y así me siento muy muy satisfecha y lo sé valorar además que es importante eso 10 si pudiera regresar en el tiempo estoy a catarrar y tengo el ventilador aquí enfrente porque no tengo aire acondicionado en la habitación me está viniendo de frente y me está haciendo polvo la garganta pero bueno sigamos si pudiera regresar en el tiempo pues en otro vídeo sí que lo sabéis todo de mí ya no sé ya no sé si hacer más tags porque es que ya lo he dicho todo todos los tags y todos los vídeos que he hecho pero bueno hice un vídeo de 73 preguntas que además se enseñaba a mi casa de Menorca mi marido me iba haciendo preguntas yo las iba contestando sobre la marcha que emulaba un vídeo que se había hecho de Vogue de Celebrities y aquí ya salió esta pregunta si pudieras volver atrás esto pues como dije allí hubiera seguido estudiando en vez de ponerme a trabajar a los 15 años cuando acabe lo que era el bachiller mental entonces lo que pasa es que si volviera a las mismas circunstancias uno de los motivos por los que me puse a trabajar es porque eran muchos hermanos y mis padres necesitaban que todos trabajásemos o sea que seguramente volvería a trabajar lo que pasa es que quizá a lo mejor pues haría un esfuerzo y estudiaría por la noche que entonces a los institutos se abrían por la noche se podía estudiar por la noche creo que todavía hay algunos pero no muchos me encanta pues me encanta pues eso cantar y bailar me encanta la vida me encanta el otoño me encanta hacer fotos me encanta comunicar compartir me encanta hacer vídeos ahora 12 quiero mucho pues si es de querer de amar pues obvio y ahora trata de que lo repita otra vez es una pregunta un poco tonta esta lo diremos así un poco en condicional me gustaría mucho vivir en otro lugar me gustaría mucho vivir en menorca y si no en un pueblo de las cercanías necesito ahora pues ahora necesito unas vacaciones de verdad es que el mes de julio normalmente se hace muy muy pesado pero ya es que estamos desde junio con este calor y necesito irme y nadar en el mar y no viajar y eso ahora no me apetece viajar me apetece más viajar en invierno en verano me gusta irme allí y estar allí y eso es lo que necesito ahora pero vamos como algo de mayor no me gusta la 14 es que antes te he dicho no soporto y ahora no me gusta o en no me gusta les hace el gas es que ya no sé qué decir vamos a darlo vamos es que antes he dicho no soporto pues no soporto según qué gente pues ahora voy a hablar de eso de una cosa culinaria pues no me gustan las hace el gas 15 si fuera es muy rica pues si fuera muy rica me gustaría tener una casa en Menorca cerca del mar la tengo pero la tengo en el interior y otra en Barcelona cuando venga aquí a ver a mi familia eso siendo muy rica muy rica muy rica eso en cuanto a posesiones y si fuera muy rica muy rica se me cae esto si fuera muy rica muy rica pues sí que me gustaría hacer alguna obra solidaria ayudar a ONGs que se dediquen a la investigación para enfermedades raras por ejemplo que hay mucha gente que las padece o pocas y por eso son raras y no investigan suficiente porque hay poca gente y creo que haría algo para investigar para ayudar a investigar las enfermedades raras y ahora nominar pues voy a nominar a Unimora83 dejaré los canales aquí abajo también dejaré las preguntas voy a nominar a Omaira Montes y voy a nominar a Paula Lups que es mi niña de YouTube empezó muy jovencita y tiene un gran potencial en el mundo audiovisual y no había grabado vídeos porque estaba con los estudios y tal y ahora me dijo que me iba a empezar a grabar vídeos así que Paula cariño si vols fer aquel tag ya lo saps es que ella es valencianeta y yo soy de Barcelona y ya me entiendo porque yo ahora estoy parlando en Valencia pues ya está hasta aquí el tag espero que salga bien espero que lo pueda subir muchas gracias a todos por estar ahí ya sabéis si lo queréis compartir si alguien más lo quiere hacer que no lo ha hecho es que lo ha hecho muchísima gente ya lo podéis hacer de mi parte y darle a like y si no te has suscrito pues ya sabes suscríbete y si activas la campanita pues te avisarán de los vídeos que voy subiendo hasta otro rato amigo nos vemos en el siguiente vídeo adiós